¡Vamos a continuar! Amigos, no sin antes seguir invitando a la gente que se encuentra en la parte de afuera, en verdad en lo que se está empezando a perder, tenemos mucha gente ya aquí adentro, muchas chicas guapas, que están esperando a bailar sabroso en la noche de hoy. Y bueno, la invitación es que adquieran su maletito, paguen su entrada, diviertas y solamente en la noche de hoy con nosotros. ¡Vámonos, Recio Jóvenes! ¡Vamos a bailar dos cenas por ahí, porque ya viene la presencia! Se quiere calentar potencia, pero durante el saludo de San Juan, esta noche, se lleva y más y menos la primicia para saludar también a toda la gente del barrio de San Juan, de San Juan, de San Juan. ¡Vamos a bailar dos cenas por ahí, porque ya viene la presencia! Voy a hacer tu vida, y haciendo tu pasión. Agua dulce o ensalada, como los niños en la calle, anunciando nuestra llegada para el club, ese kirre, para el chute, para el chocho, para el cola, el club, ese club, ese patna, el corredor, el índice, y por cierto, no, 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 no. Van por resumir y por apatallar con los niños en la calle, acabamos de llegar, y las chicas en rodillas, la familia mexicana, bienvenidos. Desnudas de mi amor Por tus luchas y señales Que llegó en la calle de auténticos originales Que hemos hecho gran familia ¡Vamos! ¡Vamos! Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama Se llama, se llama, se llama, se llama Se llama, se llama, se llama, se llama Se llama, se llama, se llama Se llama, se llama Se llama, se llama Se llama, se llama, se llama